Hola chicos y chicas bienvenidos y bienvenidas al canal otra vez más me llamo Jessy para las nuevas chicas que van llegando el día de hoy quiero compartir con ustedes un DIY que estuve haciendo chicas y es que estuve haciendo mis propias toallitas desinfectantes estas toallitas solamente sirven para 24 horas chicas así que he decidido hacer estas y he decidido también compartir este vídeo con ustedes porque voy a salir a comprar chicas ya tiene tres semanas que no he salido de la casa así que el día de hoy me decidí a salir ya que todo esto se está poniendo peor de lo que yo me imaginé así que chicas tengo que utilizar muchas toallitas para desinfectar todas las cositas que yo traiga del supermercado hay cosas que se pueden lavar como las latas y todo eso se puede lavar con agua y jabón pero hay cositas también que no se puede lavar pero si se pueden desinfectar usando las toallitas así que aproveché para compartir esto con ustedes espero ustedes les sirva este vídeo y lo único que vamos a estar utilizando son dos tazas de agua y dos cucharadas de cloro chicas es todo así que espero les sirva el vídeo y muchísimas gracias por darle play y nos vemos hasta la próxima bye chicas y 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